Finalmente ha llegado el día, su gran día. Es un gran día para ustedes y para todos nosotros. Somos muy afortunados de conocerlos y ser parte de hoy y de su vida. Cuando Carolina conoció a Logan, nunca me dijo nada. Hasta que un día me dijo que había un muchacho que la seguía mucho en un cajeto en los Starbucks. Y el día que se hizo novia de él, conocí a una Carolina que nunca había conocido antes. Esa mirada de ella cuando hablaba de él era única. La manera que ella hablaba de él, se expresaba de él, todo era diferente. Y miren, a dónde estamos el día de hoy, el día de su boda. Uno de los más importantes y momentos más especiales para ellos y también para nosotros porque somos parte de su vida. Yo recuerdo el día que Logan mencionó Carolina. A girl from his class that he thought was cute but nervous to talk to her. And what do wiser, bigger brothers do? They give them the worst advice possible. I told them that she was way out of his league. I encouraged them to just talk to her because what is the worst that will happen? She's a weirdo. Well, I mean, we found out that she actually was a weirdo. But it turned out to be the perfect missing piece in Logan's puzzle called life. Y One, two, two, three, four다-floss enласти de Joaquín Yohamolo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!